Andalucía El semiste de color, de color que es el antoja Y verde tiene la hoja, de sojita tiene verde Y la de más encarnada, por eso vengo a decirte ¡Ay, yo sí de mi alma! Y de lo menos la mano, y después me da la hoja Y después me da un besito, de los labios de su boca Muchas gracias, guillera, por la atención que has tenido Entre tantas como haremos, a mí sola me has cogido ¡Ay, yo sí de mi alma! ¡Ay, yo sí de mi alma! De la planta de la cárcel ¡Ay, yo sí de mi alma! Bueno, nos encontramos en la quinta edición de Yunkera Guerrillera Y aquí tenemos al grupo, al grupo que lleva más años colaborando Y ya son actores, actores famosos ya por Yunkera Y por muchas partes de Málaga y fuera de España, ¿eh? Porque a través del Facebook y de los vídeos y todo Pues ya os tienen por ahí por todos lados ya fichad, ¿eh? Estamos bien vistas Bueno, pero estáis bien vistas Pero que hacéis a gusto lo que estáis haciendo ¡Pasamos tres días estupendo! Bueno, y ahora, ¿qué le decía aquella gente que no se viste? Que no quieren participar ¿Qué se lo pierden allá? Porque esto está muy bien y lo pasamos muy bien Que se viva que aquí se pasa muy bien De ponerse aquí y esto no es ninguna Que esto es para pasarlo bien a todas las personas Pero y lo bien que lo pasáis en los ensayos, montando la caseta Y una cosa de las más bonitas que tiene es compartir la comida, ¿verdad? Eso desde luego, mira Una mañana trae una tortilla, otra trae el chorizo, otra trae el chorizo Un coneo, ensaladilla Mira, ya nos comimos un coneo Que no voy a decir de quién era el coneo Porque el coneo estaba para chupárselo ¿No estaría al bacalao como está en el lavadero, no? No, 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 que yo lo he hecho bien, ¿eh? Nada de bacalao, estaba acojonado Y unos chorizos que no vea, que estaban... El chorizo es hecho como el Zamora Yo lo que he oído y he escuchado es que hay un poquito picaresca en el lavadero, ¿eh? Hombre Esto no puede ser trabaja y pasa pena, que estamos en guerra Y hay que disfrutar la guerra no llorando tanto como viene La pena con pan son menos Con un real nos tienen lavando tortillas Y una chupita de naran y un poquito de pan, no me dan nada Nada más que lava que te laves y ya está No se acuerdan de nosotros para nada ¿Y alguna de vosotros dedicáis al estraspello? Sí, tabaco, tabaco, anda ¿Y qué es lo que trae, qué es lo que trae en el estraspello? Pues tabaco ¿Qué más? Pues yo no sé, nada, azúcar, café, a lo mejor también, ¿no? Claro, todo lo que se pilla ¿Y en varias ocasiones están pillados los franceses? A mí sí, me han llevado franceses y todo, fíjate si me llevaron lejos Sí, ya tiene un acento, mucho tiempo habrá hasta allí porque tiene un acento franceses Pues claro que sí ¡Holala! 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 Bueno pues, muchachas, porque os voy a decir muchachas porque como sois todos tan jóvenes Muchachas Que sigáis disfrutando de esta fiesta y que le deis el ejemplo a los jóvenes que no quieren implicarse Y no a los tan jóvenes, que algunas por no salir, por que no digan, no salen, que ganas tienen, bastantes ganas ¿Por qué miran la gente? Yo soy la más joven del grupo No, encima critica, encima critica Yo Bueno pues, que sean críticas, desconstructivas, no desconstructivas, que bastante desconstrucción tenemos aquí con los franceses que nos están derribando todo Mira Bueno, para pasárselo bien Mira, el otro día veníamos vestidas, ya había dos Dice, tú no te viste, dice yo, qué vergüenza Vergüenza no es ninguna Bueno, pues a la mejor, a la mejor se ha ido a hacer la carrera, también hay pilinguis No, 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 que dice que no tiene tiempo, pero está todo el día aquí Ay, ay Bueno, pues estos son los cotillos del lavadero, lo que había antes Bueno, señora, lo he dicho, a pasarlo bien Siguiendo en la escena de yunquera guerrillera, pues como costumbre antiguamente, se llevaba la era, echar la palva ¿No, Antonio? Ya, esta es la era, ahora estoy enganchando los mulos para comenzar Este de, en el colorado va a la mano y el otro al rodeo Y ahora vamos a comenzar a darle una huertedita así, en el trillo Este trabajo es durillo Sí, es duro, sí es duro Más que no, ya no lo hacen, no quieren ni los mulos hacerlo ¿Esto normalmente se hace con la calor o se busca siempre? Con la calor, eso siempre con la calor Porque si no, no parte la paja ¿Y la paja después queda al grano y pasa a otra gente a la venta? ¿Cómo se llama? A ventarla, se apila, según al aire que vaya, y se apila y se barre todo el grano y a ventar, ahora vendrán las mujeres con la paja Ahora es para continuación, llega otro proceso después de este trabajo sudoroso y trabajo que tiene y aguantar que las bestias también Esta es la primera vez que va a trillar, vamos a ver si quiere rulo ¿Y la yunta, las bestias son, sirven todas para la yunta? Para la mano no sirven todas, para sí, a rodeo sí, pero para la mano no Hay que tener preparada también la yunta Hay que tener la yunta preparada para eso Y la profesión del dueño también, que lo lleven Hombre, y el dueño, el dueño es todo Bueno, Antonio, pues que te cunda la faena, que la cosecha sea muy buena Y ahora sacamos bastante trigo Y la paja para mantener el año Mantener el año los mulos Vale, pues que sea, que tengas feliz jornada Y el dueño, que sea, que se vea Y el dueño, que sea, que se vea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¿Qué han ayudado a salir por esta presencia? ¡Tengo mucha gana! ¡Por aquí estoy! ¡Y me llamo a correr! ¡Vá, entré! ¡Vá! ¡Está bien! ¡Vá, allá que va para, ¡Vá! ¡Gracias, creedores! ¡Gracias! pero que yo no quiero hacer. Más en el izquierdo, que haya tanto odio, tanto apidia. ¿Vale? Y ahora, no voy a decir nada. Le dais las peticiones a mí. Además, conozco a Manolo, que le nació, y es tan buena persona como tú. Tú, Juan, dale la capa, te dé la bala. ¿El alcalde? Nada, no pierdes tu. Ahora, le dais las peticiones a la presa, que le dais la mano, que le dais una cubita de vida. Le dais la mano, que le dais la pared. No quiero más odio, que quiero más ni placa, ni nada. Y ahora, llegamos, y vamos a ir a tomar una cubita. Aplausos. 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 Aplausos.